El Fondo de Apoyo a Periodistas El presupuesto que se autorizó se logró un seguro de vida que pasó de 100 a 330 mil pesos Se han organizado hasta el momento 7 talleres regionales y 2 convenciones estatales Para fortalecer la actividad de los periodistas También se han autorizado apoyos para gastos médicos, funerarios, gastos de maternidad y asesoría jurídica Del presupuesto asignado de estos 5 millones se autorizaron el Comité del Fondo 3 millones 360 mil pesos en beneficio de periodistas que no cuentan con una vivienda Para lo cual se emitió una convocatoria que estableció los requisitos y mecanismos de selección De los comunicadores que no cuentan con un patrimonio Para las elecciones de los participantes asimismo se conformó un comité ciudadano Encabezado por la Universidad Autónoma de Guerrero Como observador la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos El Instituto de Vivienda participó también, la Secretaría General de Gobierno La Dirección de Comunicación Social y la Secretaría de Desarrollo Social entre otros Este comité hizo la evaluación técnica para hacer la asignación de viviendas Y resultaron beneficiados 28 periodistas Para garantizar un mayor número de afiliados se han realizado reuniones con los comunicadores Para hacer extensiva la invitación y se sumen al Fondo de Apoyo Periodista Con lo cual de un número de 216 afiliados pasó a 266 Y 40 expedientes están en proceso de afiliación También se ha hecho la depuración, se ha iniciado y seguimos en proceso de depuración constante Como nos lo ha observado la Contraloría Entre otros beneficios, el Gobierno del Estado condonó una deuda de 1.186.000 pesos En beneficio de 124 periodistas Por esta situación, el Comité Técnico del FAP determinó no otorgar préstamos En tanto no se instrumente administrativamente la condonación Ante las instancias fiscalizadoras del recurso público